El poder que hay en ti es grandísimo, lo que pasa es que a veces no sabes reconocerlo. Hoy con esta mujer hermosa vamos a aprender algunas técnicas que nos ayudan a reconocer ese poder para conquistarnos. Cuando nos conquistamos a nosotros mismos podemos conquistar el mundo. Esto suena muy a frase de cajón, pero conquistar el mundo es conquistar tus objetivos, conquistar tus metas, hacer lo que quieres en la vida. Y al mismo tiempo ser segura de ti mismo o ser seguro de ti mismo, confiar en ti, confiar en tus capacidades y saber que eres un ser excepcional. Bienvenidos a todos, María Elvira Pombo con nosotros, gracias por compartir, por siempre tener un espacio en el diario. Ay, Janice, estoy feliz de estar aquí, de compartir contigo otra página de este diario maravilloso, tantos años. Tantos años y tantas experiencias, tantas cosas que hemos aprendido y tantas cosas que nos quedan por aprender. De acuerdo. María, el poder que hay en ti es absolutamente grande, porque a veces no lo reconocemos. ¿Qué nos pasa? Yo creo que es falta de información. Como diría Buda, el problema de la humanidad es la ignorancia del apego. Yo creo que la ignorancia nos lleva a no saber cómo reconocernos y a no darnos cuenta de la importancia de hacerlo. Porque es que si yo te digo, si te reconoces, creas tus sueños y si no, no, pues no hay saber. Vamos de una. Pero nos meten tantas creencias en la vida y que hay que luchar y que hay que trabajar duro y que hay todo desde el miedo y desde la escasez o del miedo a no lograr que nos perdemos. Pero es tan sencillo como eso. O confías en ti, crees en ti y creas tus sueños o no lo haces y no los creas. Y lo bonito y lo importante es que hoy vamos a aprender algunas técnicas, vamos a tener algunas estrategias que nos sirven para despertar ese poder. El poder está. Pienso que está dormido, por lo que tú acabas de decir. Pienso que a veces no lo reconocemos, pero ahí está. Hay que despertarlo para que ese gigante se levante y empiece a hacer cosas maravillosas en la vida. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar a creer en ti cuando nunca has creído en ti? Suena paradójico, pero así es. Lo primero es aceptar que lo quieres hacer, porque yo creo que ese es el 80% del trabajo. Lo segundo es pararse y decir que tanto confío en mí. Vamos a ir por partes. Como es adentro, es afuera. Y ese es el poder que hay. El afuera refleja cómo me estoy sintiendo conmigo mismo. En mis cursos yo siempre digo que el trabajo y la pareja primordialmente son un reflejo de cómo estoy por dentro. Entonces, es aceptar que cuando yo veo algo afuera que quiero cambiar, tengo que empezar a cambiar por mí. Pero ¿cómo hacer para creer en mí? Lo primero es práctico. Revisar el diálogo interno. ¿Cómo yo me hablo? ¿Cómo en cualquier relación? ¿Cómo yo me hablo a mí misma? O sea, si yo te hablo a ti feo, si te descalifico, si tú no vas a ser mi amiga. Sí, no, qué pereza. Y ahora tú todo el día tienes que aguantar a ti mismo hablándote cosas malucas. No. Claro, entonces yo, para mí el diálogo interno es un punto fundamental que nos permite creer en nosotros. Entonces la pregunta que yo hago es, si te tratara, si trataras a una amiga como te tratas a ti misma, ¿tendrías esa amiga? Y esa pregunta no la tenemos que hacer porque es imposible confiar en mí y en mis decisiones si yo no estoy disponible para mí y no me trato bien. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿qué es el diálogo interno? Es el conjunto de pensamientos acerca de mí mismo que reflejan mi amor propio. Y cómo empiezas a trabajar en ese diálogo interno cuando siempre te has dicho, no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, eso no es para ti. ¿Cómo empiezas a cambiarte esas frases que te repites todo el día? Claro. Lo primero, como todo, en este camino espiritual es hacer conciencia y decidir que lo quieres cambiar. Uno sobre todo identifica el tipo de diálogo interno cuando se equivoca o cuando tiene lo que llamamos, porque para mí no existen, eso lo podemos hablar después, un error. Para mí todo en la vida tiene un propósito y si hago algo que después, si vuelvo a vivir una situación similar, haría distinto, es un aprendizaje. Entonces es pensar cuando yo estoy en aprendizaje o haría algo distinto la próxima vez, ¿cómo me trato? ¿Sí? Porque acuérdense que el universo es neutro, lo que yo mando se devuelve. Entonces, si yo me equivoco, en recomillas, o estoy en un aprendizaje y empiezo a decir, mucha bruta, es que no soy capaz, me empiezo a comparar con los otros. Esa energía de que no soy capaz, de que soy bruta, de que me empiezo a comparar con los otros, se me va a devolver. Entonces es escoger hablarme diferente. Es una elección y una conciencia. Eso no quiere decir que salga de la noche a la mañana y hoy me va a hablar divinamente. No, es hacer conciencia de que cuando me hable feo o me critique, voy a corregir. ¿Pero cómo hace uno eso? Tiene que tener unas herramientas. Las herramientas siempre las hemos hablado, parte de mi legado, las leyes universales de mis libros. Pero les voy a dar unas prácticas acá. ¿Cuáles son las herramientas para que podamos decir, ok, en vez de decir, uy, es que me equivoqué, es que soy mucha, bueno, yo no sé, en algunos países brutos de una grosería, en Colombia no tanto. Entonces, decir, es que me equivoqué, es parar y decir, no, eso no me sirve, eso me baja la vibración. Entonces es entender que yo hice en ese momento, cuando tomé las decisiones, lo mejor que podía. Y es aceptar. Entonces empezamos con las preguntas como, si volviera a vivir una situación similar, ¿qué haría diferente? Y tomar el aprendizaje, no el castigo. Porque estamos acostumbrados a castigarnos, porque tenemos una creencia de que si yo me equivoco, viene un castigo. Entonces, o me lo doy yo mismo, o me lo invento para que me lo den afuera. Entonces es, no, si volviera a vivir una situación similar, ¿qué haría distinto? Y enfocarse en el aprendizaje. Darle voz a las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Tengo rabia. ¿Tengo rabia por qué? Y empezar a decir, ok, mi diálogo mental me tiene con rabia, me tiene generando rabia. O parar y darle voz a ese diálogo. Entonces el primero es hacer aprendizajes en vez de cometer errores. Y el segundo es darle voz a la emoción que me está generando ese pensamiento. Tengo rabia por qué? Y completar y empezar a escribir, y lo hemos dicho varias veces. La emoción cuando nos deja su mensaje, se disuelve y empezamos a aprender. Y es que lo bonito, María, eso hemos aprendido, que la emoción nos deja un mensaje. Cuando te sientes en un estado displacentero y sientes rabia, o sientes ira, o sientes celos, o qué sé yo, es un mensaje de qué es lo que tienes que trabajar contigo mismo. ¿Cómo identificas ese mensaje? ¿Cómo empiezas a trabajar en sacarle provecho a la emoción que no te hizo sentir tan bien? Sí, eso me encanta porque retomamos un tema que hemos repetido tantas veces, pero no me cansaré nunca de hacerlo. Bueno, todas las emociones son importantes y es importante, valga la redundancia, permitirnos sentir. Porque es que toda nuestra misión y nuestro propósito está en nuestro corazón y el corazón habla con emociones. Cuando yo siento gratitud, alegría, entusiasmo por una persona, una situación, es la forma como recibo la guía de mi corazón de que estoy en el lugar donde debo estar. Cuando siento rabia, angustia, ansiedad o celos, es la forma como recibo el mensaje de que hay algo que cambiar, o una decisión que tomar. Entonces tenemos que dejar de juzgar las emociones como buenas o malas, es lo que hacemos con ellas, lo que define nuestro estado de conciencia. Ahorita hablabas del error. Nunca hay errores, siempre vivimos las situaciones que son correspondientes a nuestra forma de evolucionar, de lo que estamos aprendiendo, porque a veces caemos, aquí te voy a preguntar varias cosas al mismo tiempo, porque a veces caemos en el mismo error una y otra vez, ya somos conscientes del error y volvemos a cometerlo. Entonces, ¿sí hacemos lo que nos corresponde hacer? La respuesta general a eso es, la vida es el resultado de nuestras decisiones y tenemos libre albedrío. Entonces, esa es la base. Entonces, si yo sigo tomando las mismas decisiones, pues tendré las mismas situaciones y eso lo hemos oído en todos lados. La segunda parte y un poco más profunda, la respuesta a lo que me estás preguntando, es hasta que yo no aprendo, o sea, hago el cambio interno, la vida me quiere tanto y el universo me quiere tanto y mi yo superior y mi plan divino es tan espectacular que me vuelve a traer la misma situación para que yo cambie las veces que lo necesites. Por eso no existen situaciones buenas o malas, volvemos a las emociones. Es lo que yo hago con la situación. Desde que yo entendí en este camino que todo en la vida tiene un propósito, yo siento rabia, angustia, ansiedad. He tenido en el último año uno de los aprendizajes más grandes de mi vida, pero siempre, a pesar de llorar lo que tenía que llorar, de pegarle al cojín lo que tenía que pegarle, de sacar la emoción con la intención de sanar. Pilas, porque uno puede sentir rabia, pero todo está en la intención. Si yo siento rabia, con la intención de sanarla, de sacarla, de encontrar su mensaje, pero puedo sentir rabia y culpar a otros o volverme víctima, en ese momento la intención de víctima o la intención de culpa se me devuelve. Entonces yo, ¿cómo hacemos para manejar esos estados? Es decir, esto tiene un propósito y yo me voy a enfocar en encontrarlo y voy a sentir lo que sea necesario y voy a trabajarlo. Eso es lo que me empodera, saber que la única persona que puede encontrar el propósito en una experiencia soy yo y dejar de buscar que en el afuera me lo den. Eso no quiere decir que uno no pida consejo, que no pida ayuda, eso no quiere decir que uno no tenga momentos en que necesita oír a otros, pero la decisión final es mía, porque la misión está en mí y la única que conoce mis miedos o el miedo que tengo que liberar por esa experiencia soy yo. Y en ese momento me empodero. Así como generé esta situación como un acto de amor hacia mí, y yo sé que eso es difícil de entender, pero, oh sí, oh si lo miras para atrás, a nadie lo echan de un trabajo donde es feliz. Puede ser que en ese momento siente haber mucha rabia, pero cuando pasan los años dice, menos mal, si aprovechó la situación, porque si se volvió víctima, pues ahí no hay nada que hacer. Pero dice, uy, qué bueno que salí de ese trabajo, necesitaba el empujoncito. Está en nosotros encontrar el miedo, nadie lo puede encontrar por nosotros. Entonces estás desahogando tu rabia en el caso que la tengas, que es normal sentirla, recuerden esto, que las emociones no se niegan, las emociones se sienten, y lo más importante es aceptarlas y gestionarlas, pero no la estás desahogando para hacerle daño a nadie, la estás desahogando para limpiarte tú, para sanarte tú. Para encontrar el mensaje. Para encontrar el mensaje. Y no solo para no hacerle daño a nadie, sino para no responsabilizar a otro de lo que estás viviendo, porque en el momento en que tú dices, ay, es que si mi jefe no me hubiera echado yo estaría feliz, pues necesitas un cambio en tu jefe para ser feliz. Es, ¿qué voy a hacer con esta situación? Yo no culpo a los demás. Eso no quiere decir que uno no ponga límites, que uno diga, aquí no vuelvo, o así no. Eso es otra cosa. Pero encontrar el propósito está solo en mí. ¿Y cómo encuentran el propósito? Todo el mundo dice, ¿cómo encuentran el propósito? Con las preguntas claves. Si volviera a vivir una situación similar, ¿qué haría distinto? Uno puede pedirle a sus ángeles, a su guía, ayúdenme a encontrar el propósito de esta situación. Porque, vuelvo a repetirlo y lo he descubierto en estas palabras, todo lo que vivimos es un acto de amor con nosotros mismos. Si nos genera dolor, es porque hay algo que tenemos que cambiar y está en nosotros encontrarlo. Obviamente el regreso al hogar o fallecimiento es otro tema, pero todo lo que experimentamos es una forma de mostrarnos qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos vivir o por dónde es el camino. ¿Qué pasa cuando una persona todo el día se habla mal? Tú no sirves, yo soy un fiasco. Todo el día se dirige a sí misma y tiene pensamientos de palabras maltratadoras y que no te hacen sentir bien. Lo que pasa es que baja la vibración. ¿Qué es la vibración para mí? La vibración es cómo te sientes, qué energía estás emitiendo. Pero además, tú puedes tener una vibración más elevada o más bajita. Eso no es ni bueno ni malo. Para mí una vibración elevada es más amor y menos miedo. Más diversión y menos miedo. Entre menos miedos tengas, más elevada tu vibración. Cómo funciona el poder creador, que fue donde arrancamos en esto, es que lo que yo emito, mi vibración, es lo que atraigo. Y es súper importante hacer conciencia de lo que estoy emitiendo de mi vibración porque es que no hay otra forma de manejarlo. ¿Es así o no es así? Entonces, volvemos a la intención. Yo puedo sentir rabia y no atraer cosas de rabia porque mi intención está en sanar la rabia. Pongámoslo así de sencillo. Entonces, para volver a tu pregunta, como yo atraigo lo que corresponde, yo atraigo lo que estoy vibrando y yo me hablo feo todo el día, pues me bajo la vibración y lo que voy a atraer son circunstancias para dejar de pensar así o para tener que elegir distinto. O personas que te digan lo mismo porque las otras personas, si lo que escuches afuera, es un autoparlante de lo que tú piensas de ti mismo. Y te bajas la vibración. Entonces, otra vez volvemos al tema de, si yo me digo mucha bruta, no, estoy aprendiendo. Si digo no, es que a los demás no les pasan estas cosas, es una suposición. Entonces, es importante que aprendamos a corregir porque si no estoy atrayendo exactamente lo que estoy enviando o lo que estoy sintiendo acerca de mí mismo. Entonces, cosas como, ah, las suposiciones, que era lo que estamos hablando ahorita. Dejar de suponer. Las suposiciones son una de las grandes formas de soltar esa vibración. Y una de esas es el arrepentimiento para atrás o para adelante. Entonces, si yo me paro y digo, es que si hubiera actuado distinto, hoy estaría mejor. Ah, ahí me estoy dando durísimo. Durísimo. Y eso es una suposición porque primero no tengo ni idea. No sabías. Me lo estoy inventando. Y probablemente no es cierto. Lo que yo voy a vivir como aprendizaje lo voy a vivir. Haga lo que haga. Y tengo que agradecerlo porque es una invitación a sanar o a liberar algo en mí. Entonces, arrepentirse para atrás e inventarse. Ay, no lo hagan. De verdad que es absurdo. Es una pérdida de tiempo. Probablemente. Y todo lo que tenemos que vivir lo vamos a vivir. Sí, desde el libre albedrío. Y qué tal que me arrepienta, esa es otra. Me paralizo. ¿Qué tal que me arrepienta? Toda la información para tomar decisiones la tenemos en el presente. Entonces es, si no tuviera miedo, ¿qué haría con lo que existe hoy? Esa es la pregunta. Y así dejamos de arrepentirnos. De irnos hacia el futuro. Con el miedo a arrepentirnos. Ese diálogo interior que nos permite reconocer nuestros aprendizajes o errores. De una forma, y va a sonar a frase de cajón, constructiva. Más que constructiva, con propósito. Nos ayuda. Es igual de importante disfrutar lo que existe en mi vida hoy. Como agradecer el aprendizaje y encontrar el propósito. Eso me mantiene la vibración igual. Estoy en aprendizaje, estoy triste, pero esto tiene un propósito. Eso me mantiene la vibración. Con menos miedo, más amor, inmediatamente me conecto con mi poder creador. Con esa frasecita, ¿qué tal si me arrepiento? No tomas decisiones, dejas de vivir experiencias que te enriquecen la vida. Dejas de vivir. Dejas de... Estás aplazando la felicidad todo el tiempo. Entonces no hace nada y te quedas con los brazos cruzados porque piensas que no va a ser la mejor decisión de tu vida. Pero si nos mantenemos todo el tiempo con el miedo latente, pues hasta ahí llegamos. Claro, y es que además nos enseñan que uno tiene que tener todo planeado para poder moverse. O sea, yo me muevo si tengo el plan y sé que voy para allá y para allá. ¿Cuántas veces no hemos dicho? Que cuando uno decide que quiere experimentar lo conocido, controlar que pase esto, este trabajo, esta pareja, esta situación, esto, me estoy limitando a lo conocido. Y lo conocido, a veces en lo conocido no hay respuestas. Si yo me abro al campo de infinitas posibilidades, que es la ley del bienestar, defino cómo me quiero sentir y libero la forma de obtenerlo, puedo soltar la necesidad del control, es como si yo te digo, Dianis, puedes escoger entre miles de millones de opciones o tres. ¿Cuál prefieres? Miles de millones de opciones. Ah, claro, esa es la decisión lógica y eso es soltar el control. Soltar el control es abrirme las miles de millones de opciones que yo no conozco. ¿Cómo haces entonces cuando estás en un momento de temor en tu vida y que tienes que tomar decisiones? Es decir, estás aburrido en tu oficina, estás aburrido en tu trabajo, ya quieres o ya sientes que es hora de subir otro peldaño, pero no te atreves a renunciar porque necesitas el dinero, necesitas obviamente el empleo, ahí te sientes bien de todas maneras. ¿Cómo haces para hacer esa transición y ese cambio? Eso es todo un curso de un fin de semana, pero la respuesta sencilla... Aquí en poquitas palabras. La respuesta sencilla a eso es activar la ley del bienestar, es defino cómo me quiero sentir y libero la forma de obtenerlo, o sea, cómo me quiero sentir en el trabajo. Entonces, abundante, creciendo, entusiasmada, me imagino cómo me voy a sentir cuando me levante por la mañana de ese trabajo sin que sea un trabajo específico. Entonces, conectarte con esa emoción, como hemos dicho, lo que mando se devuelve. ¿Listo? Dos, agradecer lo que existe hoy. Es muy importante que yo pueda agradecer el trabajo en el que estoy hoy y disfrutarlo sabiendo que me estoy moviendo. En el momento en que yo no pueda agradecer en que este trabajo se vuelva un obstáculo para mi sueño, estoy viviendo en la escasez. En el momento en que mi vibración es hasta que no consiga otro trabajo no puedo estar feliz, estoy vibrando en lo que me falta y no en lo que tengo. Entonces, agradecer lo que hay abriéndose al cambio, pero con la capacidad de disfrutarlo. Entonces, ley del bienestar, agradecer lo que existe hoy. Y cuando me dicen las decisiones, ay, sí, yo me encanta meter a los seres de luz y a los ángeles. Yo les digo, ángeles, denme las señales necesarias el día de hoy para recibir su guía con respecto a mi trabajo. Y recibir su guía, no pedirle a los ángeles que le digan qué hacer. Tanta gente que le dice, bueno, me cambio de trabajo, sí o no. Y después me vienen y me dicen, ay, yo no recibo las señales. Es que los ángeles nunca te van a dar una señal para decirte qué hacer porque tú tienes el libre albedrío. Y no te van a quitar la posibilidad de disfrutar el resultado de tu decisión. Si la decisión no toman los ángeles, el éxito es de los ángeles. Igual que si la decisión no toman los ángeles, la culpa es de los ángeles si estoy en aprendizaje. Entonces, así no funciona. Entonces, es pedir señales. Y fíjate, como dije, y lo repetimos otra vez. Entonces, las señales necesarias, no una señal, el día de hoy para ponerle tiempo, para recibir su guía con respecto a su guía. Pero desde la intención de que una vez reciba guía, la decisión es mía. Porque como siempre digo en mis terapias, la información está dentro de mí. Los ángeles me ayudan a conectarme con ella, por eso muchas veces los mensajes de los seres de luz se suenan a lo que uno, es que yo ya sabía y no me hice caso. Entonces, lo que verdaderamente es en los ángeles es recordarnos que la información la tengo adentro. Esos serían los tres pasos que yo haría. Ley del bienestar, gratitud por lo que existe para no vibrar en la escasez y pedir señales. ¿Y cómo tomas acción? Entonces, si ya definitivamente sabes que no puedes más con ese trabajo. Hay que hacer algo, porque puede que te encomiendes a los ángeles, puede que te sueñes con un futuro mejor, pero si definitivamente no te hago... Es que cuando activas la ley del bienestar, agradeces y pides señales... No te pasa eso. La acción se te presenta así, la oportunidad viene acá, tú la ves, es aquí. No es que tengo... Es que hay una cosa que me parece muy importante, es que tomar acción por acción no te lleva a ningún lado. Tomar acción porque es que si no actúo no pasa, no. Y hay que dejar que las cosas también fluyan y aprender. Es ser uno mismo. Es mucho más importante ser que hacer. Claro que la acción y la decisión es importante, claro. Pero primero tienes que estar conectada contigo, primero tienes que crear. Y eso es lo lindo de esto. Se te presenta aquí la oportunidad. La acción es decidir aprovecharla. Eso es. Y eso es tan lindo porque es evidente. Como yo digo en la espiritualidad, si no es sí, es no. Entonces la acción se da cuando tienes la oportunidad y dices sí y la haces. María, acciones diarias y contundentes para despertar ese poder, para hacer grande ese poder que hay dentro de ti. ¿Qué hacer? Primero disfrutar lo que existe en tu vida hoy. Porque eso eleva la vibración y automáticamente atrae. Eso es. ¿Cómo puedo disfrutar lo que existe en mi vida hoy? Viviendo el presente. Eso es. Una de las formas es la gratitud. Y otra cosa es tomarse el tiempo para disfrutar. Cómense un helado. Ustedes saben que crea más irse a comer un helado que contestar mails aburrido. Es así de importante porque eso es la vibración. Eso es. Y activar la ley del bienestar. O sea, cómo me quiero sentir y sentir como si ya estuviera. Con una sonrisa. Eso sería la forma práctica de conectarse con ese poder. Pero si lo puedo resumir es cómense un helado en vez de contestar mails. Si es que pueden disfrutar el helado y no quieren contestar mails. Hay personas que dicen que definitivamente la meditación no es para ellas. ¿Qué recomendarías en lugar de la meditación? El objetivo de la meditación es calmar la mente de tal forma que tus pensamientos no generen obstáculos en tu vibración. Si mis pensamientos son negativos, la meditación lo que busca es que esos pensamientos no estén para que yo pueda elevar mi vibración. Dejar de pensar en lo que le tengo miedo. Hay muchas formas de dejar de pensar. Meditar me parece delicioso si fueran cinco minutos. Pero hay meditaciones activas. Si salir a caminar con tu perro o si hacer ejercicio y no pensar en lo que tienes miedo. Te ayuda a calmar la mente y disfrutar el momento. Eso es meditar. Entonces aquí no hay requisitos para lograr o para crear. Es ponerte en contacto contigo con lo que puedes disfrutar. Y con poder agradecer lo que existe en tu vida hoy. Si tú disfrutas lavar los platos y te concentras solo en eso, al hacer eso tus pensamientos no generan miedo y elevas tu vibración lavando platos. Y al elevar la vibración atraes más cosas de bienestar. Entonces hay muchas definiciones de meditación. Yo respeto todas las definiciones. Pero para mí es bajar el número de pensamientos por segundo y enfocarlo en un bienestar. Es verdad. Gracias siempre por tus hermosas palabras que llegan al alma y al corazón. A ustedes besos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Y seguimos juntos escribiendo más páginas de este diario. Chao. Pues todo es temporal.